¿Dónde está mi gente? ¿Qué famos es la gente? ¿Y dónde está mi gente? Say, yeah, yeah, yeah ¡Un, dos, tres, no! ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est como si, c'est como ça Ma chérito, la, 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 la